... En vivo desde la provincia de Mendoza, localidad de Las Heras, así se encuentra el presidente Mauricio Macri, se espera que en minutos haga anuncios en el marco de lo que se espera será favorable para la industria vitivinícola, el que está hablando ahora es el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, hace instantes también habló el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, quien ya anticipó que van a trabajar en conjunto ambas provincias, también la región del Cuyo, para resolver la situación vitivinícola en esa región de nuestro país que enfrenta por estas horas un importante excedente de stock de vinos, también está presente el ministro de Agricultura, Ricardo Bursaile, en Las Heras, muy cerquita de la ciudad de Mendoza, allí un viñedo de un productor, Roberto Dulivo, quien está allí detrás del gobernador Cornejo, que fue visitado también en la campaña durante la campaña por el presidente Mauricio Macri. Bien, en instantes vamos a volver para compartir la palabra al presidente, queremos confirmar entonces también una información que se conoció en los últimos minutos, que el Papa Francisco recibirá al presidente Mauricio Macri el próximo 27 de febrero. Volvemos enseguida.